Sé que te sientes sola, que para ti soy un amigo Tú estás sufriendo por él, y yo deseando darte castigo Tus ganas de abrazarte, besarte, tocarte Escapate de a él, te paso a buscar, porque estás bien Vamos de party, deja al bobo ese, que él no te complace Y yo te llevo a muerte, dile una mentirita, y date una escaparita Te lo juro que la pasamos bien No vamos de party, deja al bobo ese, que él no te complace Y yo te llevo a muerte, dile una mentirita, y date una escaparita Te juro que la pasamos bien De party conmigo, tú vas al choque Suena el de amor, me pides que yo te toque Recordo tu cuerpo y abrigo tu piel Tú no te resistes, ni estrellas de placer Alentándonos, vamos excitándonos El tirano te perdía, no sabe que tú eres mía Que conmigo te has perdía, y esta noche No vamos de party, deja al bobo ese, que él no te complace Y yo te llevo a muerte, dile una mentirita, y date una escaparita Te lo juro que la pasamos bien No vamos de party, deja al bobo ese, que él no te complace Y yo te llevo a muerte, dile una mentirita, y date una escaparita Te juro que la pasamos bien Y suena, suena el celular, tan desesperado que uno le va a contestar Tú y yo amanecemos en piernao, y él solito como manso venado Esperándote, deshelándote, y tú y yo entrando al hotel Llamándote desesperado, no la hagas casi ni apagate el cel Y hagamos cositas hasta el amanecer Repetimos la historia una y otra vez Sé que te sientes sola, que para ti soy un amigo Tú estás sufriendo por él, y yo deseando darte castigo Con ganas de abrazarte, besarte, tocarte Y zapatera él, te paso a buscar, porque esta noche No vamos de party, deja al bobo ese, que él no te complace Y yo te llevo a muerte, dile una mentirita, y date una escaparita Te juro que la pasamos bien No vamos de party, deja al bobo ese, que él no te complace Y yo te llevo a muerte, dile una mentirita, y date una escaparita Te juro que la pasamos bien Que rico mami Se vende produza, la volvimos a hacer John Mara, Bolaño, Fulo, Hugo, seguimos trabajando El Internacional, Father Ben, Alaya For Life Boom, Dangerous, Chieva Grande, Junior League Fufo, nos fuimos Thank you Jesus Thank you Jesus